Bueno, la noticia dice lo siguiente, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires promovió un encuentro en el cual alentó la promoción y la producción del queso gourmet elaborado con leche de cabra, algo realmente bastante atípico, pero lo cierto es que la empresa que realiza este tipo de producto es la cabaña Piedras Blancas, que se encuentra en Suipacha, y hacen otros productos también especiales y muy particulares. Así que, para hablar un poquito de esto y otras cuestiones que tienen que ver con la producción láctea alternativa, vamos a hablar con uno de sus gerentes de las cabañas, Carlos González. González, buenos días. ¿Cómo le va, Eduardo Taple Vila? Lo saluda. Eduardo, buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Muchísimas gracias. Una buena introducción. No, por favor, agradecidos somos nosotros porque de alguna forma nos vamos a desasnar o averiguar un poquito respecto de estas producciones, porque siempre la producción de los famosos quesos de cabra siempre ha estado asociada por ahí a personas que han vivido en el norte argentino o zonas andinas o zonas de quebradas, donde obviamente el trabajo de la leche con cabra por ahí está más asociado, pero nunca se lo asoció a la comida gourmet o cuando uno habla de queso, habla del queso tradicional de leche de vaca. Pero bueno, hablamos un poquito de esto. ¿Cómo es esta fabricación de quesos de gourmet con leche de cabra? Bueno, a ver, el proyecto comienza 22 años atrás y en realidad ha sido un desafío bastante extraño, como bien lo presentabas, porque pensar en cabras en la pampa húmeda cuando son rayos que están fenotípicamente en el no argentino y uno ha tenido la oportunidad, si viajaba, ya sea por turismo ocasional, comer quesos de cabra en el noa, en el norte, nosotros veíamos que el potencial que tenía la lechería alternativa o la lechería especial de leche fina, como es la cabra y como también puede ser la oveja y la búfala, tenía un desarrollo bastante importante y fundamentalmente en lo que era la pampa húmeda. Primero porque contamos con un territorio espectacular para la producción de pasturas y poder, con un mejoramiento genético, tener las cabras que desarrollan no obviamente leche para materia prima fundamental para los quesos. Y después toda una innovación, que es justamente hablar sobre lo que son quesos de cabra, pero que tienen una liga muy importante con lo que es el mercado europeo de quesos, y dentro del mercado europeo de quesos Francia, un porcentaje muy alto en los quesos especiales son derivados de leche de cabra. Interesante, la verdad, o sea que a nivel mundial es una tendencia que ya está mucho más consolidada que acá, pese a que históricamente los productores de zonas del norte argentino siempre tenían asociado la producción de leche de cabra, se pega que como algo no instalado y ahora hacía con alta refinación y ya llevarlo a planos de cocina gourmet, son pioneros de alguna forma ustedes, ¿no? Hemos hecho un trabajo bastante interesante, sí, porque dos cosas que liban mucho, hay muchos argentinos que han vivido en el norte y que por ahí hoy viven en Gran Buenos Aires, en la capital, y que se han criado en sus zonas respectivas con leche de cabra y con productos de este tipo. Pero para lo que era el consumidor general en la Argentina, en Buenos Aires, básicamente, el producto prácticamente no tenía, no llegaba, no había introducción. Al tener las producciones a 130 kilómetros en Suipacha, donde se encuentra la ruta del queso, además en la ruta nacional número 5, eso ha hecho que acerquemos mucho a este gran polo de consumo como es el conurbano y la capital. Pero además de todo eso, que también cabe destacar, y se conoce muy poco sobre el tema, la mayoría de los países del mundo no cuentan con nuestras tampas, por lo tanto, la mayoría de la leche que se genera, que se produce, que se consume, y en productos derivados, es leche de cabra. Calcule usted que donde son lugares desérticos montañosos o difícilmente de poder producir ganado bovino, se puede tener como alternativa ganado caprino, y así poder producir todo lo derivado de ello, carne, cuero, pelo, leche, etc. Y con los derivados lácteos, Europa, fundamentalmente los países más emblemáticos, Suiza, Holanda, España, Italia, Francia, producen, a partir de esta materia prima noble, especialidades. Y dentro de las especialidades, que salimos del consumo masivo, de lo que hablamos, quesos generales, tenemos una porción de este mercado muy importante a desarrollar, y obviamente cultivar. Cultivar no solamente el suelo, sino cultivar el conocimiento de la gente, para que entienda que el queso de cabra, por ende, es un queso, es un alimento, se puede disfrutar, y que fundamentalmente da mano de obra y da trabajo regionalmente hablando. Y el Ministerio de Asuntos Agrarios, de la mano del Topo Rodríguez, ha especialmente puesto objetivo en todos los que son cuencas, cuencas lecheras, cuencas caprinas, y una de las cosas que necesitamos es, sin duda, el apoyo, porque estos son proyectos chicos generalmente, no pueden ser megaproyectos. Y estos proyectos chicos dan mano de obra auténtica, genuina y capacitación, que eso también es un valor agregado. Es un trabajo gradual, ¿no? Porque no es que uno monta una gran empresa y ya mañana están en todos los comercios de Conurbano, La Plata, Capital Federal, estos quesos que ustedes producen. Va de a poco y necesitan efectivamente la promoción, el aliento, el sostenimiento, créditos, cuesta mucho, ¿no? Sin duda, son proyectos que ni bien comienzan, necesitan, primero necesitan de paciencia, porque en realidad uno tiene que entender las problemáticas del sector, tiene que entender las problemáticas que tiene cada una de las áreas de una empresa de estas, que es muy compleja en sí a pesar de ser chica, pero sin ningún lugar a duda, una vez que uno tiene una buena materia prima, que es la leche, y a partir de ahí con ese producto puede elaborar quesos y salir al mercado, que no es tarea fácil para empresas pequeñas, porque tenemos, como yo digo, que pelear con Goliath, las grandes ciudades absorben gran parte del costo del producto, dejando rentabilidades a veces no tan buenas, pero en definitiva apoyar este tipo de proyectos genera lo que viste anteriormente. Primero genera expectativas, donde a veces los productores se desalientan por el precio, se desalientan por muchas situaciones, y no quieren seguir. Y creo que esto en realidad, para mirar a futuro, si dentro de las especialidades del mercado europeo tenemos que contar que el 40% son leches finas, y dentro del 40% la mayoría es leche de cabra, nosotros acá estamos mirando recién el árbol, hay un bosque, y ahí detrás del bosque hay mucho por sembrar. Creo que como alternativa de producción es muy válida, y además el queso de cabra, como decimos nosotros en nuestra empresa, hace bien. No solamente porque es muy sano, sino porque además tiene particularidades como ser hipoalergénico, tiene particularidades en el sabor, y uno de los quesos que nosotros producimos, que es un queso bastante especial y bien característico francés, ha sido uno de los quesos galardonados en nuestro país, en dos exposiciones, como fue Mercolactia, queso del año y medalla de oro en cuatro oportunidades. Entonces, en realidad, ganar ese puntaje significa que el trabajo realizado desde la materia prima, la elaboración, toda la gente que interviene en los procesos de producción, y hasta, le diría, la comercialización misma del producto, creo que nos hemos llevado, no solamente un gran premio, un gran reconocimiento. Y esta forma de reconocer nos permite seguir adelante y ponerle cada vez más trabajo y más tesón. Sin duda alguna, variables por demás loables, diversificación productiva, más sanidad, alimentación, más inversión, más trabajo, con todas estas producciones alternativas, lácteas, ¿no? Pero bueno, para que le quede claro a la gente, más allá del queso de cabra, en el cual hemos profundizado un poquito más, también, el queso de oveja y queso de búfala, ¿cómo es esta experimentación? ¿También lo tenían contemplado o formó parte del abanico este de osados que son de variar un poco? En realidad, la problemática se genera a partir de que la leche de cabra no se puede producir durante todo el año. O sea, en realidad, la cabra es estacional y se produce entre los meses de agosto hasta marzo. Por lo tanto, de abril en adelante hasta agosto, la baja de leche es significativa y hasta le diría prácticamente nula. Entonces, estos proyectos no puedan subsistir tantos meses sin producción primaria. Entonces, uno va protocolizando la fábrica para que pueda llegar a ver queso de cabra la mayor cantidad del año y que no se note el faltante con la bajada de leche y como alternativa viable la leche de vaca que es de producción y aparte estamos en una cuenca lechera vacuna muy importante nos daba y nos permitía poder agregar leche de vaca. Esto es como una cuestión de contagio. Como nosotros estamos un tanto locos, como digo siempre, siempre hay otro que se quiere sumar. Y así apareció un productor de leche de ovejas hace muchos años atrás, en el año 96, que estaba realmente muy motivado por una producción española que es el tito manchego, el queso manchego, el queso de la mancha que se hace con oveja manchega en España y él pretendía que nosotros, ya que teníamos conocimientos y podíamos traer recetas y tecnologías para hacer ese tipo de quesos, comenzó como proveedor. Y así nació a partir primero de la leche de cabra, luego de la leche de vaca, la tercera leche, la leche de oveja. Obviamente cuando empezamos a descubrir y a conocer los quesos de oveja fueron realmente maravillosos. Uno de los quesos preferidos por mí hay varios, pero el queso de oveja es un queso que realmente, además de ser muy rico, con alto contenido graso y característico de muchos países como puede ser el roquefort de Francia, el manchego de España, el pecorino de Italia, son quesos que realmente son muy nobles y muy interesantes. Esto es una sumatoria de cosas y de energías. Esta sinergia hizo que un día aparezca alguien productor de leche de búfala y dijo ¿por qué no suman la cuarta leche? Y va a ser una empresa que trabaja cuatro tipos diferentes de leche, cabra, vaca, oreja y búfala. Y así fue que empezamos a producir un queso duro de búfala que llegó al reconocimiento de medallas de oro de un año de mención especial como único queso producido en el mundo. Le denominamos el nombre que tiene el hijo de la búfala. Como el ternero a la vaca, el gugalino es a la búfala y le pusimos gugalino. Y en realidad estuvimos con la producción varios años hasta que lamentablemente y por una cuestión de territorio, de costos y de situaciones este tango se cerró y se mudó muy lejos de nuestra planta y ya trasladar la leche era imposible. Por lo tanto en este momento está discontinuo pero estamos a la espera de que algún productor se incentive, se motive y vuelvan a ingresar leche de búfala a nuestra planta para poder continuar con más de le diría 38, 39 productos que estamos elaborando en este momento. Bueno, la verdad que son bastante osados a la hora de invertir, son bastante, buscan la diversificación y eso por demás es rescatable e interesante para indagar, Y respecto de esto hay una información que me acaban de pasar, ¿también trabajan un queso con tinta de calamar? Sí, eso realmente cuando uno produce quesos está produciendo a partir de la materia prima produce quesos y ahí se convierten en materia prima y herramienta fundamental para muchos cocineros. En un momento un cocinero de estos que existen en determinadas zonas de la capital federal quería una excentricidad y una excentricidad era tratar de ponerle un color a sus platos como la leche de cabra no tiene betacaroteno los quesos de cabra son bien blancos en el caso de la vaca son ámbar son amarillos por la presencia de betacarotenos y él quería un tercer color insistía con que usemos colorantes de diferentes tipos pero no es nuestra idea que todos nuestros quesos son naturales y sin conservantes entonces tanto trabajó y estudió y leyó y miró que terminó encontrando que la tinta de calamar aportaba color pero no aportaba sabor y nos pidió hacerle una prueba hicimos una prueba en la línea camember y justamente en el vaca es amarillo en el cabramber que es de cabra es blanco y resulta que cuando se le agregaba a la vaca tinta de calamar negro de sepia se convertía la masa en un color grisado negro ahí tenía el tercer color y esa trilogía de colores hizo un plato que estuvo más de dos años en carta con un éxito relativo en cuanto a las expectativas de venta pero muy interesante cuando uno lo comenta y fue así que cuando se bajó del plato de la carta lo pusimos en la línea comercial lo incorporaron dos cadenas de supermercados y si ya las ventas no son magistrales se mantiene se mantiene siempre en la misma venta porque creo que es un poco el interés de la gente descubrir nuevas cosas y esto es lo que también tiene nuestra empresa las especialidades no es para el consumo diario son para aquellos momentos donde se quiere dar un gusto un mismo donde quiere agasajar donde quiere mostrar que hay algo diferente y ese diferencial nos permite a veces estar presentes en la mesa además de un argentino hablando de mesa justamente ¿con qué se come un buen queso de lo que ustedes hacen? o sea ¿con qué se acompaña mejor dicho? ¿con un buen vino tinto? ¿con un cabernet? ¿un malbé? ¿un merlot? ¿qué recomiendan? yo creo que para no confundir al público hay algo muy simple y es una regla de colores cuando uno tiene que profundizar en esto se hace por ahí muy extenso entonces hay una regla de colores que es bien básica nunca nunca uno se va a equivocar cuando elige sobre quesos claros cepas blancas y cuando uno va sobre quesos más oscuros o quesos madurados semiduros duros con ojos o grana en cepas tintas pero hay un mariaje que es excepcional y todos conocemos el postre vigilante queso y dulce dulce y queso y en realidad cuando uno pone un vino tardío un encabezado o cualquier tipo de oporto con un queso encuentra un elixir maravilloso que está dado por la acidificación que tiene el queso a veces por la sal que contiene el queso y fundamentalmente la redondez que le va a dar el vino dulce lo va a acompañar perfectamente y como digo yo vigilante fino o sea pasamos del queso de cabra con vino tardío a una experiencia única y hay muchos más para poder hablar pero esto creo que son reglas generales el queso es un acompañante lo podemos ver tan solo como queso pero lo podemos pensar de mil maneras diferentes por ejemplo con frutas los quesos van perfectamente con fruta fresca como pueden ser frutillas como pueden ser peras como pueden ser manzanas si pensamos en fruta seca podemos pensar en avellanas podemos pensar en nueces podemos pensar en almendras y si nos queremos realmente delirar todo lo que es almíbarado como puede ser un higo en almíbar una castaña en almíbar como podemos un cuaresmillo o noches de región como en el no argentino con queso de cabra va perfectamente bien pero simple sin olvidarnos que hay la trilogía queso, pan y vino que cada uno acompañan en su justa medida y que realmente nos levantan la mecha y el placer de poder compartir con alguien esto que grande bueno con eso de queso pan y vino me sonó como casi a un eslogan el buen vivir argentino una cosa así así que desde luego bueno Gonzalo le agradecemos muchísimo la predisposición de atendernos y sin duda con tanto detalle del maridaje entre comida frutas buen queso buen vino nos ha dado hambre así que son las 12 y media del mediodía así que le agradecemos mucho la atención y desde luego usted lo dijo no le falta respeto son unos locos importantes y los felicito por lo que están haciendo yo agradezco muchísimo creo que difundir es la manera de dar a conocer de perder los frutas los miedos los mitos el queso primero es un alimento no se tiene que ver como algo raro el vino también es un alimento y es algo para disfrutar todo en su justa medida yo creo que cuando tenemos el placer de la compañía y podemos compartir cosas diferentes eso nos nutre en la vida yo digo que el camino de la buena vida es un camino de ida a veces un poco caro que no tiene regreso pero conocer nos permite identificar no solamente como país como productores o como especialistas es algo que realmente Argentina tiene potencial enorme y que si ponemos trabajo esfuerzo inversión y apoyo de parte de todas las autoridades que saben que esto existe y que puede practicarse por más de un proyecto porque en realidad Argentina es bastante extensa hasta podemos pensar en un futuro exportador y por qué no si Argentina en realidad los potenciales que tiene todavía aún están dormidos gracias por el llamado y por poder comunicarlo a toda su audiencia no por favor González esperemos que pronto ya tengamos aquí en la ciudad de la plata parte de los ejemplares de quesos que ustedes comercializan para promover no solo la diversificación sino sobre todo para beneficio de nuestro paladar bueno un abrazo muy grande González un abrazo muy muy grande y muy pronto ya a principios del 2015 vamos a estar en la plata y de la mano de un distribuidor que nos va a permitir llegar a la mesa de más de un platano perfecto un abrazo muy grande González igualmente muchas gracias